Después de perder la final la temporada pasada, los Tigres disputan otra vez el campeonato en el Torneo Nacional de Reservas, ahora contra el Toluca. Finalmente, el título se disputará en dos partidos, el primero el miércoles en el Estado de México y el segundo el sábado en el Universitario. Pues significa el fruto del trabajo que se ha realizado. Tenemos otro paso muy importante, por ejemplo en mi carrera. Tener otra final no es fácil. Para los jugadores, tener en casa el partido de vuelta será motivante por el apoyo que han tenido de los aficionados durante la liguilla. Nos costó llegar y ahora que estamos hay que ganarla. Es muy importante la motivación que nos dé la gente. Ojalá y vayan a apoyarnos este sábado en el Volcano para que sepan que vamos a salir con todo para sacar el triunfo. Toluca pretendía que se jugara un solo partido el domingo en el Distrito Federal como preliminar de la gran final entre Pumas y Chivas. Apenas ayer a mediodía se notificó al cuerpo técnico de Tigres que la final será a jugar dos partidos. Es una alegría. Yo la final pasada contra América me la perdí por lesión. Y me dolió mucho haber perdido contra América ahora que estamos aquí en la final y voy a poder estar si Dios quiere. Pues igual hay que ganar con todo. La revancha, ¿no? Sí, es una revancha. Ahora hay que hacer bien las cosas y tratar de ir por el campeonato.